¿Qué es la Escuela de Negocios de Cámara Joven? Desde Escuela de Negocios de Cámara Joven, que se creó en junio, los invitamos al tercer diplomado que se va a dictar en octubre. El primero de octubre comienza un diplomado en Ventas y Marketing, en conjunto con el ITU, el Instituto Universitario y la UNC. Es un diplomado de 104 horas. Las inscripciones se pueden hacer a través de las redes sociales, están los links y aquí en la Cámara de Comercio. Se va a dictar una parte en lo que es 2019 y la segunda parte y la carga horaria del diplomado va a hacerse en el 2020. Así que invitamos a todas las personas a formar parte de esta Escuela de Negocios que con mucho éxito hoy estamos ya dictando el segundo diplomado de Mandos Medios, que se dictó en junio y como quedó mucha gente afuera, se vuelve a dictar ahora. Así que el primero de octubre, Ventas y Marketing. ¿El diplomado tiene algún documento de investigación? No, es abierto, sí, personas mayores de edad, pero no requerís estudios universitarios ni terciarios previos. Son todos basados en experiencias, en casos prácticos y demás, así que no requiere una formación teórica. ¿Y la inscripciones? A través de las redes sociales están los links y si no se pueden acercar a información en la Cámara de Comercio.